En Radio Diferencia, formación cívica para una ciudadanía activa y participativa. Un trabajo que Radio Diferencia realiza como una forma de contribuir a promover y fomentar una ciudadanía más consciente de sus derechos, deberes y responsabilidades. Recuerda, en Radio Diferencia, desde el 5 de septiembre en la señal 95.3, formación cívica para una ciudadanía activa y participativa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.